hola gebernautas que tal como están bienvenidos bienvenidas a un nuevo a una nueva parte del speedrun ya vamos a buscar rival y vayamos a ver que nos tocan negras muy bien nos juegan un e4 y vamos a responder con e5 vamos a ver que nos juegan caballo f3 y vamos a defender ese peón caballo c6 creo que esto es muy normal me juegan una una esta es una apertura escocesa eso es lo que es una apertura escocesa y ahora vamos a elegir alguna variante de la apertura escocesa vamos a tomar el peón en e4 se debe tomar obviamente con caballo bueno esta es una variante y ahora aquí hay algunas variantes se puede elegir la que más o menos conozco es esta de alfil c5 y caballo f6 entonces con jugar bueno vamos a jugar caballo f6 aquí unas líneas muy agudas que jugaba el propio propio casparo no y aquí si mal no recuerdo se toma de el peón debe dama f3 la principal creo que era dama dama e2 a no perdón era e5 después de jugaba dama e7 pero bueno con esto se está transponiendo a otra línea al parecer y me dan ganas de sacarme alfil a c5 simplemente desarrollando una pieza y si no veo por qué no vamos a hacer una pieza vamos a liberar el enroque no veo ningún problema con esta jugada y esperamos a ver qué hace nuestro rival ok al alfil de tres está jugando muy pasivo yo me voy a enrocar no me generó ningún problema normalmente en la apertura escocesa le quieres generar algunas algunas problemas a tu rival y aquí no me está generando ningún ningún problema no ok continuamos con vamos a empezar a presionar este punto no el punto de e4 vamos a jugar torre e8 para después intentar un d5 no y en caso de que está jugando alfil c3 yo creo que su idea es capturar el caballo después yo capturo y quiere arruinar mi estructura pero 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 creo que no lo va a lograr en este momento de hecho estoy viendo que otra vez está dejando al rey en el centro esta persona bueno es que en varias partes del speedrun hay mucha gente que se ha quedado con su rey en el centro y lo hemos castigado de diversas maneras incluso me atrevo a jugar caballo por e4 y si alfil por pues vendría d5 ganando un tiempo ahí en en perdón el alfil se va a capturar porque está clavado no estoy ganando ningún tiempo que me preocupa me preocupa un poco después de caballo vamos a calcular aquí tenemos que calcular algo caballo por e4 viene alfil por viene d5 y me preocupa un poco dama g3 que estaría amenazando jaque mate con el alfil y la dama no pero si no me equivoco tendríamos alfil f8 y todo estaría perfectamente controlado el alfil seguiría clavado y lo podríamos capturar en la siguiente jugada entonces si parece que podemos hacer esa jugada sin problema siempre 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 el rey en el centro es un tema táctico que tienen que tener en cuenta no es un gran problema siempre dejar el rey en el centro no lo hagan no lo hagan antes de ponerse a atacar enroquense esa es una recomendación básica no entonces se está llevando a cabo esa variante el rey sigue en el centro entonces nos vamos a aprovechar de eso ok y aparte nos quedamos con la pareja de alfiles perfecto eso me gusta mucho muy bien vayamos a ver qué hace nuestro rival por ahora todo bien ok decidí enrocarse rápido entonces vamos a tomar con peón ganando un tiempo sobre la dama seguramente va a jugar dama g3 amenazando jaque mate pero no veo ningún problema en que nosotros juguemos alfil f8 no estas jugadas parecen parece que no no estamos que estamos como se dice omitiendo el desarrollo que ya habíamos hecho de esta pieza pero primero pusimos a la torre y luego el alfil regresó con fines defensivos entonces no tengan miedo también a veces a retroceder sus piezas no también tengo ganas aquí de jugar alfil f5 después poner alfil en g6 y así ya nos evitamos cualquier ataque de la dama sobre g5 combinado con el alfil si eso parece interesante y aparte protegemos el punto de e4 entonces yo creo que ese está bien vamos a jugar alfil f5 y esperemos a ver qué hace nuestro rival ok quiere hacer un ataque a la descubierta claramente capturando y entonces mi dama estaría atacada entonces lo que vamos a hacer es jugar dama e7 y así también mantenemos protegido el punto de c7 vale dama e7 seguramente va a venir torre de f a e1 y bueno ya nos las arreglaremos en ese momento pero por ahora ajá ok creo que ahorita todo lo tenemos perfectamente controlado ok torre f e1 y ahora me dan ganas de simplemente acabar mi desarrollo con torre de a a d8 torre de a d8 tiene el truco de caballo por caballo por e4 alfil por f3 no funciona porque no tal vez si funciona ah no no va a funcionar porque viene dama c5 jaque y si te apaga alfil estamos atacando tanto con la dama como con la torre bueno espero que me hayan seguido en esa en este pequeño cálculo que más que más bueno y como ya tenemos un peón de ventaja y pareja de alfiles tal vez nos convendría tal vez nos convendría simplificar la posición o no está pasando el de las donas tengo que cerrar la ventana para que no se meta el ruido den un segundo perdón es que es muy ruidoso ok nos jugó caballo c4 eh caballo c4 cuál es la idea de caballo c4 ajá 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 no lo sé no lo sé por ahora creo que no me hace nada yo voy a tapar el ataque de su dama y su alfil y si me captura aquí pues simplemente intercambiamos torres y no hay ningún ningún problema ok esa debe ser un error porque es un error ya vieron la táctica normalmente si alguno de ustedes sigue el canal de Ben Feingold y habla inglés Ben Feingold siempre dice f3 o f6 es never play never play f3 o f6 dice él porque debilita mucho a tu rey si ya estás enrocado y bueno este es un perfecto ejemplo de cuando no debes jugar f3 porque simplemente vamos a dar dama c5 jaque estaremos atacando a una pieza desprotegida y el alfil no puede tapar porque igual ganaremos pieza porque esta casilla estaría protegida por nuestra dama y por nuestra torre entonces vayamos a jugar a hacer esa jugada ah no no pierde pieza puede jugar caballo e3 muy bien pero ahora podemos ganar podemos seguir arruinando su estructura con e por f3 perdón hay un fallo en mi cálculo no pasa nada igual no es tan a veces no es tan fácil estar hablando y calculando al mismo tiempo pero espero que se haya entendido la idea bueno aquí yo creo que debe capturar dama porque si no estaríamos prácticamente ganando pieza ah no bueno si dama por f3 vendría primero yo creo torre por y así después de torre por o dama por vendría torre por caballo exactamente si 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 creo que hasta aquí nuestro rival bueno captura primero él simplemente vamos a capturar nosotros y me imagino que ahora viene dama por exactamente que ahora viene dama por podemos seguir molestando ok 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 vamos a poner la torre otra vez en e8 si vamos a seguir aprovechándonos de esa clavada vamos a seguir aprovechándonos de esa clavada vean como estos jugadores ya de 1300 empiezan a ser empiezan a jugar muchísimo mejor no ya no hay tantos blunders como antes entonces ahora este alfil ya cumplió su objetivo que en algún momento fue defender el punto de g7 entonces ahora ya lo podemos reciclar si han visto mis videos estoy usando las tres preguntas de jacob agard entonces reciclemos esa pieza no hay que ponerla en el juego vía alfil alfil d6 y creo que no hay ningún problema con esa jugada ok ahora este rey ahora las blancas se tienen que cuidar de temas relacionados con el mate del corredor no se tienen que cuidar de esos temas por ahora está cubierto porque en caso de que muevan su caballo el alfil está protegiendo a la torre no pero ya identificamos una debilidad en su juego también este peón podría ser débil en caso de que muevan su caballo podremos ganar un poquito más de material no ok me juega h4 jugada bastante interesante pero 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 creo que no hay ningún pero en su jugada estoy pensando en alfil e4 estoy pensando en h6 estoy pensando en h5 ok y vamos a ver cuál es nuestra mejor opción qué otra jugada tenemos acá es que lo que no me gusta de alfil e4 es que la dama simplemente se mueve y reanuda la amenaza sobre el punto de g7 entonces para evitar ese tipo de cosas yo creo que debo jugar algo como h5 si h5 yo creo que es la mejor opción sí definitivamente es la mejor opción hay que frenar ese tipo de ideas incluso ahora alfil e4 sería una idea más interesante ya que la dama no tiene a su disposición la casilla de g4 ok 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 ya las partidas empiezan a poner mucho más interesantes como nos podemos dar cuenta y eso me pone bastante feliz ok espero que al llegar a los puntajes de 1700, 1800 pueda mantener un buen nivel mientras hablo si no voy a tener que estar un poquito más callado cuando lleguemos a esos niveles pero por ahora creo que todo está todo va a la perfección ok me juega a3 me imagino que su idea es jugar b4 lo cual ahorita no podré hacerlo porque simplemente vamos a capturar el alfil entonces 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 que podemos jugar acá alfil e4 sigue siendo una idea si se me ha ido ah pero es que ya se fue go jaja ok me interesa que mueva su caballo si me interesa que ese caballo se mueva de ella ok pero como hacemos eso como hacemos eso ay ok ok bueno juguemos alfil e4 alfil e4 amenazando a la dama me imagino que se va a mover a dama h3 o dama f2 en todo caso hay que calcular ambas ambas posibilidades bueno ahí me regala la dama uff tan bueno me pide deshacer la jugada no sé si dársela bueno que la partida sigue interesante no vamos a darle vamos a darle chance la verdad es que tengo ganas de seguir jugando porque eso ya definiría la partida muy rápido no entonces le vamos a dar chance a nuestro rival a pesar de que estoy abajo en el reloj voy a concentrarme me dice que gracias y bueno a veces hay que ser amables no igual el punto de estas de estas partidas de speedrun no es simplemente ganar es aprender algo no y bueno ahí juega dama dama f2 que era la que la que estábamos pensando que iba a jugar también me interesa intercambiar ese alfil entonces podría ser alfil por y si perdón alfil d5 alfil d5 no me dijo nada no vamos a jugar alfil d5 alfil d5 alfil d5 y me dan ganas después de que intercambie alfil tal vez tomar de torre y mantener esta pequeña clavada sobre ah si está bastante interesante incluso si está bastante interesante una cosa que también deben hacer una vez que llegamos al medio juego es empezar a este medio juego ya casi transición hacia el final es empezar a pensar en qué escenarios o sea en qué en qué tipo de finales me gusta tendría yo ventaja ¿no? y de hecho bueno alfil b4 alfil b4 está interesante me obliga a jugar algo como como el d4 no creo que sea buena idea tengo que jugar db6 o db5 eso le ayuda a mover a su caballo db5 db5 parece mejor pero si juego db5 viene c4 ganándome otro tiempo y quiero mantener no voy a jugar db6 ya sé por qué db6 voy a jugar db6 para en caso de que para intentar mantener presión sobre este caballo ok ahora qué juegas tiene bueno aquí tiene lo interesante de caballo ah no caballo c4 no se puede porque simplemente me zampo a su dama pero estaba pensando en la jugada de caballo g4 atacándome alfil una descubierta un intercambio de damas pero 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 él no quiso intercambiar el alfil eso me da eso me pone a pensar de que ahorita no le interesa intercambiar intercambiar piezas ¿no? para intentar mantener el ataque juega esa ok interesante interesante y quiere mover a su caballo seguramente ahora sí sería una amenaza eso entonces pensemos qué hacer pensemos qué hacer yo creo que hay que quitar el alfil sí o sí perdón esa es la cuestión vamos a regresar el alfil a la casilla de g6 seguramente va a mover el caballo uy me acabo de equivocar horrible caballo c4 caballo c4 me está ganando me está ganando pieza ¿cómo pude equivocarme de esa manera? bueno como les dije aquí estamos para aprender caballo c4 es muy buena bueno no la vio caballo c4 ganaba ganaba pieza ahorita les muestro en un análisis en qué momento porque ahorita me está regalando pieza básicamente ahorita me regalé la pieza y voy a quedar con ventaja prácticamente decisiva y bueno aquí me voy a concentrar ya cometí un error bastante grave estoy muy enojado conmigo pero pues ni modo a veces pasa eso en el ajedrez aquí vamos a jugar esta protegiendo el alfil atacando la torre que en realidad no la estoy atacando porque el alfil está defendiendo ok que ok pero 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 el chiste era no quitar este alfil porque si no iba a estar doblemente atacado este alfil de e5 muy bien muy bien me voy a concentrar un poquito más a ver si esta partida debe estar completamente ganada pero no podemos cantar victoria tan pronto ok juega esa vamos a vamos a molestar ese alfil no no puedo molestar ese alfil porque si molesto ese alfil viene elfil acá y no puedo moverme elfil eso significa que tengo que jugar algo como f6 o mover si f6 parece parece bastante prudente si f6 todo está defendido creo yo ok interesante partida muy interesante partida ok ahora que mi alfil está defendido creo que puedo mover esta torre para que ya no esté clavada y aparte en este momento está amenazando a mi torre entonces vamos a jugar esto vamos a jugar torre de 8 ya me voy a callar tengo que concentrarme más ok creo que y ahora si estoy amenazando cosas como dama g3 por ejemplo dama g3 aprovechando que está amenazando mate no podría capturar mi alfil ok este muchacho ya está jugando muchísimo más interesante muchísimo más interesante esta partida de heteronautas ok me juega c3 vamos a jugar esta de dama g3 tiene que jugar rey acá tal vez si rey g1 ok se deshace de su torre y bueno esta partida ahora sí ya debe estar 100% ganada pero la sufrimos un poco la sufrimos un poco y ahora vemos como estas partidas ya se están poniendo mucho más interesantes bueno aquí le ofrezco un intercambio de damas le ofrezco un intercambio de damas y prácticamente lo tiene que aceptar porque si no viene este tipo de jugadas y listo ahora sí esto está completamente ganado damos un pequeño jaque por acá el mate no debe estar lejos y aquí es jaque mate uff sude a heteronautas bueno aquí nada más les quiero mostrar aquí en este momento todavía se ve todavía se ve perfecto en este momento bueno aquí vamos a él ya analizó la partida y vean cómo si se ve la barrita ok una partida bastante imprecisa en mi parte bueno no pasa nada a veces a veces pues no siempre podemos estar en la mayor precisión posible no pero lo que más me interesaba era que en qué momento fue bueno esto fue un error no a ver si estuvo bien dama e2 vean cómo al fil g6 al fil g6 es un error garrafal garrafal la heteronautas pero por qué justamente yo me di cuenta que caballo c4 ganaba pieza no está atacando a mi dama y está atacando una vez más a mi al fil y con eso se agregan tres atacantes una dos tres y con eso hubiera perdido pieza no con eso habría perdido pieza bueno partida de sube y baja bueno casi siempre tuve ventaja solo fue ese momento de ese blunder en el cual perdí por completo mi ventaja no la vio mi rival por suerte y después de eso pues todo fue logramos logré ganar la partida no logré ganar la partida milagrosamente pero bueno fue una partida bastante interesante también me estoy acostumbrando a esto de hablar y jugar y espero que hayamos aprendido algo recuerden que voy a intentar subir más seguido estos speedrun porque me está gustando bastante jugarlos y hablar vale bueno nos vemos hasta el próximo video espero que les vaya muy muy bien y cuídense mucho tomen aguita chao chau